FAMILIA CLANDESTINA Familia clandestina que se propaga La llama subterránea que nunca se apaga Representando en la yeca De este modo Durán Calle Cultura La conformamos todos Familia clandestina que se propaga La llama subterránea que nunca se apaga Representando en la yeca De este modo Durán Calle Cultura La conformamos todos Y lo de los noventa de C.C. lo representa Somos una plaga que no puedes controlar Caminamos con cautela Cuando tu sirena pones a sonar La madrugada Nuestra compañera de C.C. marcada De la cuarta a la primera Respeto a los Raiders y a la gente de adevera La huella dejada Hasta en la acera Esta es nuestra pasión Andamos silenciosos Como el eslabón A pie del cañón Somos pocos pero un solo corazón Bombo Baja Un tiempo perfecto Escritores subterráneos Este es nuestro tiempo Letras escritas en los pavimentos Las mejores rimas salen desde el templo Yotan Bandai Salen desde el templo De C.C. men Están rapeando los roedores Escritores subterráneos y de todos los colores Firman con destreza Fieras por naturaleza Oculto en la maleza Y pintamos la tristeza El muro y el muralla Calla canalla Mejor despierta Mantente siempre alerta Plata en la maleta De manera siniestra ya Escritura, literatura, perdura Porque esta es mi locura Cultura La que me inspira y me sostiene De manera real Lo mío es espiritual Más allá de un elemento En esto soy elemental Letal Soy una sombra ilegal Ligado a la demencia Poseído en tu conciencia Saturo mi experiencia Y de esa forma me propago Elevando mi nivel Ok Disculpe si sueno cruel Solo soy un psicópata Le eres igual a la ley Disparándose al sistema Toda mi no lo voy a graficado En un emblema Me cubro de bobazos Spray por mis brazos Si esto no te gusta Entramos a palazos Pintándolo un solazo Si habla mal de mi Yo no le hago escaso En una bronza cultural Oye de mi latido Y una alma espiritual Encarnada y ser gente de ilegal Sé tu mismo Ingeniería lo esencial Forzamos la amenaza DCC estamos en la puta casa Difundiendo Voy Esto es lo que tengo Y lo que soy Ya muro en el cuaderno Crily obsesivo Gracias en esas veces De las cuentas He salido vivo Igualidad Adversidad Honestidad Relatividad Originalidad Rimaje Encantidad Esto se difunde Con versatilidad Enterrar Escultura milenaria Legendaria No daría mi brazo Al torcer Al parecer En la pluma llevo el poder De hacer esto El guerrero del esfero Inspirado por Cristo Insisto que esta es mi virtud Conquiritu Aquí se escribe Con el alma Y el espíritu La hermandad Que en la nieca prevalece En flores interráneos Se fortalece Escultura inmortal Que se propaga Esto es de verdad La gente vacilaba La nota socio vida No es un juego De CC Soldado En estudio y relevo Simétrica es la estética Didáctica es la rítmica Verídica y monética Es la poesía Aquí no hay ley Somos antipolicía Yeah